Hola amiga, gracias por venir. ¿Sabes a lo que viniste el día de hoy? Sí, un maquillaje. Pues saliste ganadora de un sorteo de más de 200 personas que son nuestras clientas aquí en el Salón de Belleza. Sí, mira, esto va a consistir en lo siguiente. A nuestro Salón de Belleza, por varios periodos de aproximadamente 4 meses, cada 4 meses nos van llegando nuevos productos para nosotros poderlos valorar. Y escogemos a una persona. La sorteamos y la persona que salga, pues se le va a regalar un maquillaje con los nuevos maquillajes que nos traen a nosotros. Y luego, tú, después de que te haga tu maquillaje con estos productos que nos acaban de llegar, pues tú vas a contestar una encuesta para ver si te gustaban los productos, el acabado, etc. Y si es que recibimos buenas calificaciones, pues estos productos se van a quedar aquí en el Salón de Belleza. ¿Te parece? Pues bueno, vamos a empezar. Sí. Bueno, el primer producto que voy a utilizar contigo va a ser esta prebase. De Wet n Wild. Sí, esta. Lo que va a ser una prebase, lo voy a cortar. Ok, lo que va a ser esta prebase es que va a cerrarte los foros. Ok, así está. Va a cerrarte los foros para preparar, pues como bien lo dice su nombre, suena prebase. Va a preparar la piel para la base, obviamente. Va a cerrar los poros, disminuir líneas de expresión, entre otras cosas. Entonces, voy a poner un poquito. Uy, uy, me pasé creo. Tengo las manos limpias, eh. Y lo voy a poner en toda tu carita. Sí. Esta va a disminuir muchísimo, muchísimo las arruguitas. Líneas de expresión. Bueno, tú no tienes arrugas, la verdad, pero pues algunas lindas de expresión que se nos hacen a todas las mujeres, pues huele muy, muy rico. Mmm, me gusta, me gusta. Sí, vamos a dejar que se seque un poco. En lo que voy a proceder a ponerte una BB Cream que nos llegó. Pues básicamente, si no sabes qué es una BB Cream, nos llegó esta BB Cream de Tarnier. Si no sabes qué es una BB Cream, es como una cremita con color nada más. No cuenta como base de maquillaje. Y pues vamos a ver cómo nos viene en la presentación. Ok, nos viene en esta presentación. Ok, es para... Es tono light medium. Y, uy, no creo que enfoque mucho. Bueno, no enfoca. Pero bueno, es light medium. Y pues este es para piel mixta a grasa. Va a tener un terminado color mate. Ok. Vamos a ocupar como... Vamos a ponerte puntitos. Toda la carita. Toda, toda la carita. Ok. Y con unas esponjitas que nos trajeron. Son dos, una cuadrada y unos círculos. Voy a... Ponerte el maquillaje. Voy a ocupar esta. Ok. Vamos. Cierra tus ojos, por favor, para que sea un poquito como más fácil. Sí, tienes una piel muy bonita. Cabajo de tus ojitos. Tu nariz. Muy bonita, muy bonita. Me encanta esta BB Cream porque te deja la piel súper mate. Me encanta, me encanta. Muy bien. Voy a pasar con el corrector. Que esta vez nos trajeron un corrector de visu. Vamos a ver qué tal. Es este. No creo que se alcanza a ver mucho. Pero bueno, es... El yellow 8. No creo que se vea mucho, la verdad. Pero bueno. Es el yellow 8. No sé cómo abrirlo fácilmente. Estoy ayudando en poder abrirlo. No puedo abrirlo. Ya casi. Me voy a cortar. Vamos a ponerte un triangulito abajo de los ojos. Para que no se te vean tanto las ojeras. Y ahorita te los difumino con otra esponja. No te preocupes. Y te voy a poner un poquito aquí. Bueno, en esta parte tienes un granito. Y si ahora los ojos te voy a poner un poco en los párpados. Y voy a ocupar esta otra. Muy bien. Y para sellarte el maquillaje voy a ocupar un polvo visu. Que nos lo están recomendando muchísimo. Este es el tono... Obviamente todo lo escogía tu tono. Este es el tono número 8. Vamos a ver cómo viene esta vez. Ok. Es este visu. Le voy a tapar el espejo. Y viene así con una cosita. No sé cómo. Una cosita ahí. Viene muy bonito el color. Y por abajo trae una esponjita. Entonces con esta esponjita te voy a sellar toda la baby cream. Ok. 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 Más, más, donde estaban las ojeritas. Me estaba poniendo un poquito. Porque como tú sabes hay más gente que está viniendo para los nuevos productos entonces. Pero te está quedando muy bien el maquillaje. Ok. Ahora tienes las pestañitas enrizadas. Entonces no te voy a enchinar las pestañas porque tienes unos ojos muy bonitos. Vamos a ponerte una prebase para ojos. Ok. Que tengo aquí. Esta ya la tenía antes. Así que esta no es como algo nuevo. Cierra los ojitos, por favor. Esta te la voy a difuminar con los deditos. El otro. Listo. Te voy a poner un delineador también nuevo que nos trajeron. Es este. Ok. Es este. Es de puntita un poquito más dura para que sea mucho más fácil hacer el delineador. Y me hice un delineado con uno de esos. Ahí puede ser el mío. A ver si lo ves. Es como. Así te voy a hacer el delineador. No es tan como extravagante. Pero tampoco tan simple. Ok. Cierra los ojitos. Ok. Ok. Y ahora el otro. Listo. Sí. Te voy a poner un poco de rímel. Este también ya lo tenías aquí. Rímel no nos trajeron. Pero esperemos que nos traigan. Y en el de abajo. El otro. Un poquito más. Un poquito. Un poquito. Mmm. Qué bonita. Y este labial nuevo también que nos trajeron. Que es de alta duración. Vamos a ver qué tal. Este es de sabor cereza. Entonces espero que esté rico. Que huele rico. Espero que huele rico. Entonces. Y que sepa. Ok. Así empecé en el mundo de las drogas, amigos. No, no es cierto, amiga. A ver, te pongo tantito. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ahora hazle un poquito así. Qué bonito. Pues creo que es todo. Porque fue un maquillaje súper sencillo, ¿eh? Quedaste muy, muy bonita. Sí, muy bonita. Mira, te voy a pasar el espejito. Y ves cómo te ves. Te ves muy bonita. En verdad. Me encantó mucho todo. Sí, 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 sí. Mira. Los ojos también. Todo quedó muy bonito. Quedaste muy bonita. No, no te preocupes. Ay, qué bien sucia aquí. No sé. Quedaste muy bonita. No tienes que pagarme absolutamente nada. No te preocupes. Tú te lo ganaste. Porque eres una muy buena clienta. Que muy seguido viene aquí a nuestra estética. Entonces no tienes que preocuparte por el pago. ¿Te gustó? Sí, en verdad es que está muy, muy bonito. Bueno, a mí me gustó. Mucho, mucho. ¿Cómo te ves? Pues nada. Lo único que tienes que hacer ahora. Pues es. Llegar a tu casa. Y entrar a un correo que te voy a mandar. Voy a mandar ahorita. Y nada más vas a contestar. Como qué te pareció. Cada producto de los nuevos. O sea, me refiero. No a los anteriores. Sino a los que te dije. Que no los habían traído. Y ya si gustas. Si te gustó mucho el acabado. Podrías encargarme alguno de esos productos. Y yo te lo traigo con muchísimo gusto. Claro. Entonces estamos ahí mensajeando. Por correo. Si no. Pues me marcas por teléfono. En la tarjetita que te di. Pues ahí viene el número. Y me marcas. Y ya. Trata de ser sincera en todo. Si no te gustó algo. Simplemente pues lo pones ahí. Como. No te gustó. No te preocupes. No. No va a pasar nada. Es más. Nos ayuda muchísimo. Si algo no te gustó. Nos ayuda muchísimo. Para mejorar. Claro. Muchísimas gracias a ti por venir. Y espero para la próxima. Pues hacerte otro maquillaje. Porque. Pues. Eres una de mis mejores clientes. Muchísimas gracias por venir. Sí. Nos vemos para la próxima. Chao.